La Fuerza Aérea Colombiana en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército Nacional da un fuerte golpe a un grupo armado del ELN en el norte de Santander. En desarrollo de una operación militar conjunta y coordinada entre su Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, se logró ubicar y destruir un complejo para la producción de clohidrato de cocaína que pertenecía al frente Juan Fernando Porras del Grupo Armado Organizado ELN. Esta labor se desarrolló en la vereda Corinto del municipio de Sardinata, norte de Santander, en la que se incautaron 1.450 kilogramos de clohidrato de cocaína en solución, 25 kilos de clohidrato de cocaína, 400 kilos de pasta a base de coca, 1.050 kilogramos de insumos sólidos y 951 galones de insumos líquidos, elementos utilizados para el procesamiento y distribución de estos alcaloides en esta región del país. Un nuevo golpe contra las estructuras del GABA ELN, norte de Santander, dan su Fuerza Aérea Colombiana en operación conjunta con nuestro Ejército Nacional y coordinada por la Policía Nacional. Es así como llegamos a la vereda Corinto, en el municipio de Sardinata, norte de Santander. Allí destruimos un laboratorio perteneciente al frente Juan Fernando Porras del ELN. También neutralizamos un total de 1.450 kilos de clohidrato de cocaína en solución, 400 kilos de pasta a base de coca e insumos sólidos y líquidos. Con esto le quitamos 8 mil millones de pesos de ganancias en economías ilícitas a este frente, los cuales son utilizados para atentar contra la población, para efectuar reclutamiento forzado, para adquirir armamento únicamente con el fin de afectar a nuestro pueblo colombiano. Seguimos trabajando por Colombia, somos su Fuerza Aérea Colombiana, más cerca de las estrellas, pero más cerca de todos los colombianos.